El ELN se desmovilizaron este martes en medio de una operación conjunta y coordinada entre las tropas de la 2ª División del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Juramos localizar nueve terroristas del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Estaban con su cabecilla Óscar Nobles. Labores de inteligencia de soldados del Batallón de Artillería Nueva Granada y efectivos de la Policía permitieron la entrega que se desarrolló en la vereda del Diamante del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Asimismo, cuatro menores de edad fueron recuperados, de los cuales una está en embarazo. Terminado el combate, se rinden el combate ocho terroristas con su armamento. El terrorista Óscar Nobles Cabecilla huye en las selvas del sur de Bolívar. En este momento las tropas, estamos desembarcando más tropas para localizarlo. Según el Ejército, este año han sido neutralizados 33 miembros del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en el sur de Bolívar.